¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, tenemos noticia de última hora con el DLC número 4 de Dragon Ball Z Kakarot, que vamos a comentar aquí, además ha salido un tráiler y se ha confirmado de qué va a tratar el DLC número 5. Ya subí un vídeo hace unos días, que lo tenéis en el canal, porque yo siempre informo e intento que las fuentes de información sean todas lo más fiables posibles y hemos acertado, pero en esta ocasión os voy a enseñar un tráiler de Dragon Ball Z Kakarot que os va a gustar, de este DLC número 4. Y finalmente vamos a ver el tráiler de lo que es el... bueno, el tráiler no, algo del futuro DLC de Dragon Ball Z Kakarot y luego comentaremos qué es lo que nos... qué es lo que opino, ¿no? Por así decirlo. Si dejáis vuestro like y activáis la campanita sería espectacular. Y una cosa muy importante os quiero decir, esta semana va a ser una semana de mucho contenido, porque hemos vuelto a jugar al Dragon Ball Legends, que ya lo sabéis. Estoy subiendo vídeos de Dragon Ball Legends que lo tenéis en la descripción, no, no he dejado Xenoverse, pero muy importante esto que voy a comentar, porque esta semana vamos a tener en el canal One Piece Odyssey, de hecho vamos a jugar la demo si es posible. Vamos a tener el DLC de Dragon Ball Z Kakarot y también vamos a tener la versión de PS5 del Kakarot, que lo vamos a jugar también y vamos a hacer una serie en el canal. Y aparte, el canal secundario, que está funcionando muy muy bien, gracias a vosotros, por las noches en directo jugando al The Witcher, nos reunimos ahí una comunidad y estamos disfrutando del videojuego, ¿no? Este es el tráiler que acaba de sacar Bandai Namco, de hecho tenía un vídeo preparado para planificar todo lo que íbamos a hacer, ¿vale? Pero ¿qué os parece si vemos este fantástico tráiler, que es espectacular? He de decir que yo ya lo he visto, por primera vez me he adelantado a ver un tráiler y no lo he hecho en directo con vosotros, ¿vale? Pero es que ya había mucha información sobre esto y estaba comiendo y, oye, quería verlo y no me podía esperar, ¿vale? Tenemos aquí la batalla de Bardock contra Freezer, ¿vale? Estoy mal de la garganta todavía. Calidad de gráficos, pues como siempre espectacular por parte de Bandai Namco. Aquí tenemos la patrulla de Bardock, recordad que el Bardock que han seleccionado es el de Dragon Ball Z, no el de Super, no el Canon, por así decirlo. Con lo cual, hace un poquito más épico el juego. Es espectacular. Tenemos aquí a Bardock con misiones secundarias que hemos visto por ahí, el planeta Vegetta que lo tenemos ahí. Tenemos a Vegetta de chiquitito, que también es interesante. A Nappa con pelo, que es todavía más interesante todavía, ¿vale? Más interesante todavía. A Bardock derrotando enemigos, que está muy bien. De hecho, he comprado el DLC 3 en la Switch hace poquito y lo tenemos que completar. Tenemos aquí a alguien que, no sé, parece el Ultra Instinto, pero no lo es. Tenemos aquí a Bardock luchando contra este enemigo. Está muy bien el tráiler. Acaba de salir, como ya digo, prácticamente hace nada. Y lo primero que he hecho ha sido venir a subirlo al canal, porque creo que merece muchísimo la pena este fantástico tráiler de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Tenemos aquí a Bardock peleando un poquito, que está muy, pero que muy bien. Tenemos aquí a Dodoria, que también está haciendo de las suyas. Las batallas van a ser espectaculares. Freezer contra Bardock en la batalla final. Bardock subido en el transportín, que le llamo yo, que también es bastante espectacular. La verdad es que se están trabajando muchísimo este videojuego. Se lo están trabajando bastante y se nota todo aquello en lo que están trabajando, ¿no? Yo por lo menos lo noto, yo por lo menos lo noto y es bastante espectacular. Tenemos la banda roja de Bardock que está llena de sangre, ¿vale? Está llena de sangre, no sé si os habéis fijado, ¿vale? Y es espectacular este tráiler, como estáis viendo. Es increíblemente espectacular. Dragon Ball Z Kakarot. El DLC de Bardock. Pero aquí tenemos información sobre el DLC número 2. Recordad que en este pase van a haber un total de 3 DLCs. Tenemos información sobre el DLC número 2, que lo vamos a tener aquí ahora mismo. Y tenemos un poquito las fechas, ¿vale? Las fechas de salida. Para PlayStation 5, para Xbox Series, para PlayStation 5 el 12, ¿vale? El 12 lo vamos a tener disponible, que es el jueves. Nosotros lo jugaremos aquí, ¿vale? Si tenemos el Season Pass, vamos a poder jugar el 12, creo recordar. Y el 13 para Xbox Series XS, si no tenemos pase de batalla ni tenemos nada, ¿vale? Muy importante esto que vais a ver ahora. Este es el siguiente DLC. El DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot de este nuevo pase. Lo que vendría a ser la equivalencia del DLC número 5, ¿vale? Mirad las imágenes, fijaros bien. Miradlo bien. Coming next. Esto, chavales, es lo que os comenté en el vídeo anterior. Es Goku en el torneo de las artes marciales cuando se enfrenta a Piccolo. Lógicamente han puesto esta escena porque ya sabéis que el juego abre con una pelea entre Goku y Piccolo, ¿no? Entonces, era blanco y en botella. Esto no significa que vayan a sacar DLCs de Dragon Ball, o sea, es decir, que vayan a volver a Goku de chiquitito. Simplemente, ya sabéis que Dragon Ball Z Kakarot empieza con Goku y Piccolo pegándose. Que Goku lo medita y lo piensa y tal. Y creo que por eso han querido venir a este DLC en el que Goku ya es mayor, pero también se enfrenta a Piccolo, ¿no? Es la batalla terrenal de Dragon Ball, Goku contra Piccolo, y yo creo que la verdad es que está bastante bien. Es bastante épico y es bastante interesante conocer detalles sobre este fantástico juego. Dragon Ball Z Kakarot, que lo tengo aquí, ¿vale? Lo tengo aquí y pronto recibiremos en el canal la versión de PS5 y os haré un unboxing. Dragon Ball Z Kakarot es el videojuego de Dragon Ball que tenéis que jugar sí o sí si sois fans de la serie. Está claro que a todo el mundo no se le puede agradar, pero esto es una obra maestra. Se nota que CyberConnect quería hacer un videojuego de Dragon Ball desde hace muchísimos años y para mí es una auténtica obra maestra. Y ahora disfrutarlo con un máximo framerate, con la actualización de PS5, va a ser tremendamente espectacular. Y disfrutar del DLC también. Así que os voy a esperar a todos en el canal, espero que activéis la campanita, que os suscribáis. También que disfrutéis de los vídeos de Dragon Ball Legends que os voy a subir en estos días. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle al botón de like. Quiero que me digáis qué os parece todo esto. Canal secundario oficial para verme en directo por las noches jugar al The Witcher y a otros videojuegos, porque estamos jugando a muchos videojuegos que no son de Dragon Ball. He decidido separar las cosas, he decidido separar lo que son los juegos a los que la gente me dice, Mark, quiero verte jugar a otros juegos, pues tenéis el canal secundario oficial y el canal principal para cositas de Dragon Ball, One Piece, Naruto, 4 cositas de animes. Y yo creo que con esto ya estaríamos servidos. No olvidéis seguirme en redes sociales y comentad qué os parece este DLC número 2 y número 5 y el 4 de Dragon Ball ZK con Bardock, que es lo que os ha parecido lo que habéis visto en el tráiler. Y mirad el vídeo de noticias que subí hace 2 o 3 días, porque ahí confirmo que el DLC número 5 tratará sobre el torneo Tenkaichi. Para que sepáis que este es un canal de confianza y es un canal donde las noticias las podéis escuchar perfectamente de una fuente fiable. Está claro que a veces nos podemos equivocar, pero intentamos ser los máximos fiables posibles. Muchas gracias, Ayans. Los Ayans unidos jamás serán vencidos. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!